La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nos habíamos loué, nos habíamos celebrado, el Señor ha dicho algo, un mensaje a decir, aleluya, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? La palabra de Dios, el Señor se fortifique, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? El Señor ha dicho, ¿est-ce que tú es pronto para escuchar el mensaje de Dios? ¿Quién es croyant? ¿Quién es croyant? ¿Quién es croyant? ¡Hallelujah! Todo el mundo ha leído la Mier ¡Ca ridículo! ¡Chacón con la identidad! ¡Hallelujah! Hoy, nosotros estamos en el mundo Les atletas, tenemos familias y nos han detenido Los que tienen que irán a la vida Los que tienen que irán a la vida ¡Hallelujah! Pero nos falta de Dios ¡Hallelujah! 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 Aquí estamos en el mundo ¡Hallelujah! 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 Todos los problemas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 vi de vi, todos vi de vi. O se ven la placa de vos pieds? Vi de vi a formación en ti, en York. Yo le doy un hereto. No me honore y lo que... Parce que Toké avoué ici. Lo que va a formación de la tierra. Parce que Toké va a formación de la tierra, lo que va a formación de la tierra. El Señor de la barlla en hereto. Mi każdy por la barlla en hereto. y 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 Aleluya. ¿Pierre? ¿Estás entendido? ¿Puedo decirlo con Dios? ¿Suscríbete a Dios? ¿Puedo decirlo con Dios? Vamos a ver en Roman, el capítulo 10. Roman, el capítulo 10. Roman, el capítulo 10. Roman, el capítulo 10. Roman, el capítulo 11. Roman, el capítulo 10. Roman, el capítulo 14. Roman 14 y 15. ... ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? ¿Cómo se convierte en solida y no pas entendido hablar? En esta etache de evangelización Si alguien se laide Quile me laide son top Si alguien me laide son top En esta etache En esta etache ¿Cómo entendemos que se habla Si alguien se laide Si alguien se laide Escقطes lo que la suenan dice La defensa Quic守 son delicto Los pies de esos Si aging en entahan Si hubiera la muerte ¿Qué hubiera la muerte? Los pies llegan Los pies llegan Los pies de esos Si nacen en entahan Si והụ dear ¿Comen's né a reconnu en entahan ¿Cómo aprendemos que se inquiétait? Celui-là qui se lève pour aller annoncer Ses pieds sont bons Nous avons toujours porté les chaussures du zèle de l'Evangile Les chaussures du zèle de l'Evangile Seigneur fait-moi porté les chaussures Seigneur fait-moi porté les chaussures Est-ce que tu annonces l'Evangile? Les chaussures du zèle de l'Evangile Alléluia, les chaussures du zèle de l'Evangile Là je ne compte pas yé Même les petits enfants Vous qui êtes là où me le douloureux Vous pouvez parler du Seigneur à vous, Samy Alikon Quez-vous comme vous avez pour les moyens pour annoncer l'Evangile Tout le monde est concerné Parce que le Seigneur qualifie de pauvres et pieds de ceux qui annoncent LesSaïda ouvres et pieds de ceux qui appartent larger minutes Nous allons nous tiens à Ezaïe chapitre 49 Esaí 49, verset 6. Esaí 49, verset 6, le dit, c'est pour que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai tout habité pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux infinités de la terre. Bien aimé, le Seigneur revient encore pour te rappeler, pour te le dire encore qu'il t'a choisi, que tu es appelé pour annoncer l'évangile à tous ceux-là qui sont dans le quartier, ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Peut-être qu'ils ont une fois entendu, qu'ils sont réticents, mais qu'ils n'ont pas s'étonner. Pour toi, c'est de continuer à réprécher les vaches. Faites toujours pour tuer, à annoncer la poignée. Le Seigneur fatigue sans relâche. Le Seigneur dit, j'ai tout établi pour mettre la lumière des nations. Le Seigneur, tu ne sais pas que tu es la lumière. En tant que croyant, tu es la lumière. Et cette lumière, c'est de continuer à réprécher les vaches. Et cette lumière, c'est de continuer à réprécher les vaches. Partons où tu te trouves, sur le territoire que le Seigneur t'a trahi. Ta lumière, c'est de continuer à réprécher les vaches. Le Seigneur dit, j'ai tout établi pour mettre la lumière des nations. Pour porter son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu nous appelle. Nous avons une responsabilité. Nous n'avons même pas commencé, pas assez. Nous sommes, nous sommes là. Mais nous n'avons pas encore commencé à réprécher la Suisse. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Le Seigneur. La Seigneur. G Nobody seigneur. Les 6. La Seigneur. T'es pas encore semblé. Le Seigneur. Le Seigneur. La Seigneur. La Seigneur. Amén. 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 La luz que nos sentimos es como una lampa que nos devons ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y Señor Jesucristo 4, Godjillo, Caneo 4, Godjillo, Dios, 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 Amor, Jesús, Amor, Jesús, Amor, Jesús, Amor, Jesús, Amor. Dios, 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 Dios y bendiga el Padre en nuestra lengua. Pero según nosotros que el Espíritu de ser adorado en su superioridad, Dios, 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 Dios y bendiga el Padre. Que es lo que nos señores que nos han�서 hoy es hoy aった un marco por la een. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La historia de Dios que destruye el pueblo aquí en África, es un viaje en el océano. ¡Venemos que Jesús aquí en África, a la tierra en la tierra sobre los demás! ¡A la vivienda, yo plieguele! ¡La próxima vez, la invitación de los apóstoles, No pa' perdónen al palco, ¡A la paz, la paz! ¡A la paz y a la paz! ¡Con 15! ¡Con 10 de la paz en la paz, ¡Con 15 de la paz! ¡Con 26 de la paz! ¡Con 20 de la paz, ¡con 20 de la paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, 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 amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, Amén, Amén 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 C'est un simple grupo que tu dois rester Parle-nos-sécurité Réglise-le-la-de-la-sécurité Tu n'auras pas peur Aleluia, Aleluia Le lion a venu Le sépar a venu Et si on va te dire Mais le peintre Les policiales et les policiales Si on peut dire Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia À Mun devrait vivre Dans le même Megatopan Il va se présenter dans le bon쪽 Jésus le Paye, Jésus le Paye Je suis le Paye Jésus le Pays Aleluia Bérit. Améluia, Ensmaine Mets pas peur. Aleluia, Moleca, Aleluia. Est-ce que t'as peur ? Aleluia, Coppa de la Re linguisticurité Mon peuple est, à ceux qui vont meаются Susanne, Améluia,赤gers Gonzáñez-le-la-yty read Aleluia, Membrero Améluia, Sans flota елей Fожал à Tai Le pren du Recipitalité ¡Gracias a ver! ¡La feina es disparada! ¡Gracias a ver! ¡La feina es para Jesús! ¡Mes robertos! ¡Pan! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡La feina es disparada! ¡Gracias a ver! ¡Amen! ¡Desp spear a colomb самое! ¡Gracias a ver! ¡La feina es disparada! ¡Gracias a ver! ¡Du Benar por Dios. ¡Nos bendiss hay arompa, Señor Jesús! ¡Gracias a ver! ¡Amen! El Señor, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, te hablan de ti. El Señor, mi hija. Bienvenido a la casa. Bienvenido a la casa. Y a nosotros, vamos venir de vez en vez para ver la casa. Vamos ver la casa y ver cómo se va a la casa. Para verificar la propiedad de la casa. Aleluia. Pero cuando vamos a ir bien. Pero cuando vamos a ir bien. Si estamos realmente contentos. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Am. 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 la palabra que vos escuchés vos vont comenzar a la piquer si vos viedes es el que hay que hacer si vos viedes es el cual si vos viedes es el que jesús amén malo que diga la ronda en tonja malo que hay que hacer el jugement y amén malo que hay que hacer las canciones finidas amén ¡Gracias! 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 ¡Met facility szczeremos! luego le Suez Reyes de Fresno! ¡Gracias! Por favor lugracore ¿Por qué tu versasble? ¡Gracias, por qué, tu no v tagsas, para más depósitos! ¡Gracias, por qué están pardonnidos! ¡Gracias Reyes de mysterio,ileen Clauble ¿entendrías? ¡Gracias Año de Lockimientos, todos los detalles, ¡Graciasians,��adiados! ¡Gracias T Relaxo conmanto ¡Gracias Tchéεια! El otro programa que es que nos llevan, nosotros tenemos en un programa totalmente raro. Este programa que es que nos llevan y hay un gran programa. Y a estos mon misectos dándromos, Dios nos ha donnat una gran vision que se sienta que nos lo fuentes de la iglesia. Pero nos fuentes de la iglesia. Si nos fuentes de la iglesia, nos fuentes de la iglesia sonido. Para el raro, el reyvej y hay un gran programa de luz. Amén. Que Dios le sue. Y es necesario que nos fuentes de la iglesia sonido. y quién es una persona ¿Quién es dispensable y importante para que no se vayan? ¡Aleluya! ¡Buen! Si te un apéro, mercredi 20 de diciembre Jesús va comenzar el mercredi 20 de diciembre ¡Aleluya! Mercredi 20 de diciembre Bon enfant, va finir le 9 de jambio ¡Le 9 de jambio! Les 14 de diciembre de la Fina Y si le 10 de diciembre de la Fina La fait que nos hermanos dí jambio En excepción del que es dedicada al fétisto ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tú más! ¡Muy bien, tú más! ¡C ¡Vamos a la vida de los féticos! Vamos a la vida de los dijes mios Para que los íboles, los íboles dicen que está salvándose. Le he servido al Ijambi?? Dijambiubái grunde en color escritorio Con greater lanzamiento para deeper y comest.'" En attention, la mü DISABIX, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!